Estamos de regreso en el fútbol picante. José Antonio García, presidente ejecutivo del Atlante en el estudio de fútbol picante. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Alejandro. ¿Cómo andas de salud? Afortunadamente bien ya. Nos cuidamos, nos pusimos a dieta, llevamos un tratamiento y afortunadamente estamos... Uy, ya te ve. ...subidos en el ring. Oye, ¿y del asalto? Bueno, el susto, ¿no? Fíjate que... ¿Qué es el cielo, verdad? Pero además en ocho días, dos asaltos, ¿eh? No, de verdad. Te lo juro. Llegando de Cancún, este... Fui a una junta Polanco, bajando, enfrente del Estadio Azul, siete y media de la noche. Venía yo con el chofer, el cuate se acercó ahí parado. Le dio el chofer su reloj y el mío, me lo pidió, me pedía el celular, yo lo tiré y ya nos arrancamos. Y el domingo en Pachuca. Pero qué bueno que estás bien. No, afortunadamente el susto es material y lo demás. Y además creo que ya se llevó la mala suerte que traíamos porque ese día ganamos. Bueno, directo al tema, Toño. Me quedé, o quedó pendiente el tema de esta inconformidad que presentaron a la Federación de la queja por la compra-venta de Atlas. ¿En qué va todo eso? Pues este, mira, haciendo un resumen desde el inicio, se da en una forma que no es en la asamblea ordinaria donde debe de ser, independientemente de eso, como cualquier asociación civil se tiene que llevar estatutos y reglamentos, independientemente que haya una junta de dueños, que es una junta que aparentemente hoy comenta la Federación, que es plenipotenciaria, que puede tomar las decisiones, pero pues tomar las decisiones de algo que está violando sus propios estatutos y reglamentos, creo que es ilógico, ¿no? Entonces, donde se basa la protesta, creo que ya contestaron, me comentaba el licenciado Cuchonal que hoy los abogados están revisando, checando, pero dentro de las cosas hay algunas cosas medio incongruentes, ¿no? ¿Qué contestaron? Mira, no tengo yo la documentación, pero lo poquito que pude platicar es, bueno, definitivamente partimos de que la Federación está a favor de un equipo perjudicando al otro, indebidamente violando los reglamentos y estatutos. Independientemente de eso, está muy claro, para tú invitar de socio a un nuevo propietario tienes que tener el 80% de la aceptación de los restantes, y no se tuvo el 80%. Y hoy creo que dentro de las respuestas que hay es de que sigue siendo el Atlas el dueño, el equipo de fútbol Atlas, que además ya sabemos notoria y en la práctica que es TV Azteca el dueño. Pues eso contestaron, que el equipo no se ha venido. Exactamente. Bueno, y el Atlas ya hasta visitó las instalaciones. Y ya liquidaron a los ex socios, ¿no? Casi a la mayoría. ¿Crees que si no se hubiera vendido o comprado en este caso el Atlas, la situación en el descenso sería distinta? ¿El Atlante estaría por encima de Atlas? ¿El Atlante estaría cerca de la salvación? Pues mira, de entrada, de entrada yo te puedo decir que no hubieran llevado a Vilar al Atlas, porque estábamos platicando con él, y estábamos aparentemente arreglados. Tenía monarquero. Pero no lo vio competir con un equipo que tiene problemas de descenso. Pero por ejemplo, al Atlante le hubiera venido de maravilla el regreso de Vilar. O sea, ya deportivamente ahí entramos en un punto. Y no nos quejamos. O sea, al final es una situación que se maneja en el draft y no se dieron las cosas adelante. Hubo por ahí el registro de, digo, la venta de un jugador y el poder contratar a un jugador cuando aparentemente el jugador fue vendido estando fracturado. Así es. Bueno, mira, yo creo que el espíritu de la regla o de la ventana que abre la Federación Mexicana de Fútbol es de que tú hasta la jornada 5 tú puedes vender un jugador. ¿Y por qué lo puedes vender? Porque te va a ingresar dinero para que no dejes de vender ese dinero que no entra al club y te dan la oportunidad de traer otro jugador. De hecho, hoy no está permitido que si se lesiona un jugador, tú traigas otro jugador por un lesionado. Pero aquí se hizo la simulación de la venta de ese jugador fracturado a Bolivia. Y abres la ventana y traes a Hurtigosas. O sea, hay cosas raras que no se habían de haber permitido y se han permitido. Y que no criticamos al final. Y que no es la primera vez, Toño. Ahí está. Ahora, Toño. Nosotros lo podemos haber hecho con Galmarín y no lo hicimos. ¿Pero qué hicieron con lo de Erbiti ustedes? Lo vendimos en definitiva a este... ¿Pero es el mismo caso de Latos? Pero fue antes de iniciar el torneo, ¿no? No, no, no. Ya durante el torneo. Erbiti jugó al otro día. Ajá. Y el señor boliviano que vendieron a Chávez... Chávez. Chávez está fracturado. Sí, de fracturado. Sí. O sea, ¿quién compra a un jugador fracturado? O sea, en una parte del mundo. O sea, no era el espíritu que un lesionado pudiera sustituirse por otro. ¿La quitaron? O sea, no era el espíritu. No, la quitaron. El espíritu era que pudieran ingresar dinero. O venderlo hasta la jornada 5 por el tipo de calendarios que tienen otros países. Y tú tener la oportunidad de traer a otro jugador. Ahora, esta inconformidad, por lo menos, aparentemente, no está procediendo. ¿Ustedes no recurrirían directamente a FIFA? Claro. O sea, porque aquí yo creo que está interesante para tocar el tema de la multipropiedad. Situación en la que ya estuvieron ustedes. No, pero además... O sea, multipropiedad, que sabemos toda la presencia un día en México. Atlanta fue multipropiedad. Sí. Que dijo que eso no estaba permitido por FIFA, pero que lo que pasa es que nadie de México se había encantado. Nadie protestó. Esto es por eso que se permitió que se hiciera. Atlanta nunca fue de Televisa, ¿eh? Atlanta estuvo manejado con el presidente de Televisa. La verdad, nadie ha ido con FIFA, nadie ha dicho mayor cosa. Pero por eso, o sea, hubo un proceso, un tiempo, una junta, hubo juntas de trabajo, donde se dijo, los que tienen ya equipo ahorita dos o tres, tienen que empezar a quitarlos, a bajarlos. Y ya no pueden comprar, eso fue un acuerdo. No pueden subir en el número. Ya no pueden subir en el número. Bueno, vendió el tiempo, ¿no? Una fecha límite, se dio una fecha para terminar con la multipropiedad. Pero en ese sentido, Toño, a ver, yo te preguntaría, y tengo mucho tiempo de conocerte y decir las cosas tal cual, suponiendo que Atlanta estuviera en otra situación, estuviera peleando los primeros lugares, no tuviera problemas de descenso, ¿se inconformarían por el tema de la multipropiedad o se convierte en un tema personal? No, no, no es personal, te afecta directamente, Paco, no es lo mismo que tú compitas con un equipo que tiene problemas para pagar la nómina a un equipo que hoy está reforzado y que está fuerte y que está teniendo ciertos privilegios, que no tendría el equipo, yo te garantizo que si no fuera de TV Azteca, hoy no se le hubiera permitido traer a un jugador por un lesionado. Y ese tema, Toño, es el único, porque se ha tocado el tema del arbitraje, se ha tocado temas extra futbolísticos, ¿es solamente el tema de que se ha beneficiado en ese sentido el Atlas o también argumentas un tema del arbitraje, cuestiones raras, que por ahí en declaraciones se ha escuchado? Mira, Paco, antes de iniciar el torneo, y aquí mi querido Héctor, que es fan del Atlas, sabe perfectamente, a veces es una gente tan honesta que es el mayor crítico que tiene, antes de iniciar el torneo el señor Tomás Boy dice, están perjudicando al Atlas, hay discriminación y están ayudando al Atlante. Empezaba una campaña del señor Tomás Boy contra el Atlante, antes de iniciar diciendo que ayudaban al Atlante, a nosotros, cuando trajimos jugadores prestados, jugadores que no eran titulares, que venían por la oportunidad de jugar en primera división. Y del arbitraje, pues tan sencillo que hoy quieren desviar la atención, quieren decir, oye, el Atlante lo están ayudando, por un penal bastante discutible, ya lo ves en la repetición una o dos veces, pues sí, fue adentro del área, pero bien podía haber sido marcado afuera del área. Al final se equivocó el árbitro, como también se equivocó con Atlas Pumas. Ese, por ejemplo, es el penal y no lo marcaron. Claro. Pero digo, eso se equivocan para los dos lados, ¿no? Eso ya está claro que en México no podemos decir... Dicen, cuidado, hay que ser prudentes, pero se avienta la piedra. Sí los influyen de alguna manera. Oye, pero además el partido contra la América, el partido contra la América, teníamos el empate. El gol anulado. Un gol anulado. Tenía que haber sido expulsado el jodazo que dio Luis Gabriel Reyes a Romero. También al revés. O errores en el partido. ¿Confías en el arbitraje mexicano, Toño? Pero sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y lo que te preocupa es que hoy están hablando y que no vayan ahora a ser perjudicados al Atlante por la situación que están haciendo de presión, ¿no? Déjame decirte una cosa. Yo, al margen de que mi equipo le vaya al Atlas, si tú eres atlantista de toda la vida y que respetemos esa posición... Pero totalmente... A mí hay una cosa que no me... Digo, me gusta que ustedes presenten una protesta y digan, estuvo mal lo del Atlas, sea el Atlas o sea el que sea. Eso me gusta. Y que quede otra vez en evidencia que no se respetan los reglamentos. Otra vez, como muchas veces ha ocurrido, se presenta la rama de primera y seguirá, por desgracia. Pero el Atlante una vez estaba descendido y hubo una promoción ahí media rara. Contra Veracruz. No, 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 una rara. No, no, rarísima. Si me permites y me das un minuto. Ya lo sé cómo es, ya lo has explicado. Hubo un aumento. No, pero espérame. Eso se hizo. Eso se hizo. Eso se hizo. Compraron a Veracruz ellos. Ya teniendo a Veracruz y teniendo a la Atlante, pues estaba seguro un equipo en primera división. Fue así, Toño. Héctor, antes de iniciar el torneo, en la junta ordinaria, desde dentro de los 30 días. Sí, de acuerdo. Entonces, al final, ni siquiera éramos nosotros los más abocados en los al descenso. Pero muchas veces la grilla se mueve con que, oye, tú apoyas. No, pero estuvo dentro del reglamento, de competencia. Tú antes de iniciar un torneo decías, oye, el último lugar va a jugar con el promocional. Podría haber sido Pachuca, podría haber sido San Luis, Irapuato, y fue el Atlante. Claro. Y al final el Atlante... Pero en ese Inter ustedes compraron al Veracruz. Entonces ya el riesgo había disminuido totalmente. Porque el Atlante no se iba. Ya estaba comprado. No, no, no. Lo compraron durante el torneo, ustedes. Durante el torneo. Y en la promoción coincide que es Atlante contra Veracruz. Pero bueno, eso fue pasado y también ocurrió... Pero estuvo dentro del reglamento. Sí, sí, sí. Ahora no cometimos ninguna violación a un estatuto, a algún reglamento. Pero Toño, ¿no crees que es grave? Sí, hay muchas cosas que se... Perdón. No, no, Rafa. Que han violado el reglamento. Esa vez no fue... ¿Te acuerdas de la operación de venta de la UDG? Bueno, la desaparición. Había una limitante en la venta de los jugadores. Había jugadores calificados en cierta categoría. Y se podían vender en un precio. Sí. Y los otros eran distintos. Y de repente desaparecen a la UDG y todos los jugadores los pueden vender con libertad absoluta. O sea, son cosas que para nada le hacen bien al fútbol. A lo mejor ya no valía la pena que siguiera a UDG. Pero ahí sí hubo un manejo. Pues la verdad, medio... O sea, que de alguna forma se veían beneficiados. Era bajar a 18 tipos. El que acababa de comprar, creo que era el güero. Alejandro, el que había comprado la UDG. Pero Toño, ¿ustedes han estado como grupo? Han estado arriba en el control, en el poder. Han manejado el fútbol muchas veces. Y hoy no están entre los beneficiados del sistema. Hoy no. El Atlántico no está beneficiado. Pero ¿sabes qué, doctor? Había una asamblea de presidentes. Había una votación. Se respetaba. Había democracia. Todo el mundo tenía forma de poder. Pero había también sus trampitas. También las hacían. Al final ganaba el que tenía 11 contra 9. Te puedo dejar una pregunta. Vamos a ir a pausa y después me la contestas. Nada más la pregunta. ¿No es grave que, por ejemplo, cuando fue la multipropiedad con América, con San Luis, con Ecaxa, solamente se quejaban a los que no les convenía esa multipropiedad en determinados partidos? Cuando vino la multipropiedad Pachuca y León, solamente se inconforman los que no les beneficia por determinado partido esa multipropiedad. Ahora, por el tema del Atlas, se inconforma el Atlante. No es muy grave para el fútbol mexicano que no me quejo si no me afecta, pero si me queja, entonces sí me afecta, si me inconformo. ¿No termina siendo un tema complicado para el fútbol mexicano que solamente me inconforme o me llame la atención y lo diga públicamente si yo estoy siendo perjudicado de alguna manera? Ahí queda la pregunta. Toño, vamos en pausa. Muy bien. Y volvemos para responder la de Paco Gabriel de Ana. Pausa. Te regresas en Fútbol Picante. Continúa Toño García. Toño, todo tuyo. Bueno, mi querido Paco. La respuesta, Paco. Tú llegas a ser directivo de fútbol. Sí, señor. O sea, y al final tú vas a una junta, tú te aprendes el reglamento y dices, esto me está afectando, pues lógicamente tú eres el primer afectado, pues vas a meter una protesta. O sea, es más... Antes no. No te afectaba a lo mejor directamente. No, no, pero lo que le preguntaba a Paco, a lo mejor. No, pero siempre ha habido fuertes y débiles, yo me acuerdo de la regla 20-11. Pero lo que decía Paco, de repente brinca uno, de repente brinca uno, y no siempre brincan todos. Pero sabes que, para que conteste Toño nada más, es, ¿por qué solamente me inconformo cuando me afecta a mí? ¿Por qué no en general? Si se rompen las reglas, me tengo que inconformar en todos modos, aunque no me afecte a mí. Pero hubo un acuerdo antes, hubo un acuerdo que está afectando directamente al Atlante, y está beneficiando a otro equipo. Otro equipo que además, declarado por la presidencia del Atlas y por el presidente de la Liga, que era insolvente, que no podía continuar jugando. El reglamento lo estipula y lo contempla. Equipo que no tenga para seguir jugando, desciende automáticamente, desafiliado. O sea, entonces al final... Y en ese sentido, Toño, a ver, vamos a entrar en el terreno de las especulaciones. Vamos a suponer que se hacen de oídos sordos, nadie escucha, sigue así el tema, desciende el Atlante. ¿Cuál es el plan B del Atlante? No, no tenemos plan B. ¿Desciende el Sano? El plan A es salvarnos, y lo vamos a luchar a muerte en la cancha como lo estamos haciendo ahorita. Decía Héctor que aquella vez en la promoción fue Veracruz. Sí, pero... Comprar una franquicia hoy está descartado. Totalmente. Descartado, o sea, no hay plan B. Yo lo que digo es, el cumplimiento de los reglamentos siempre ha sido un vacío muy importante en el fútbol mexicano. La regla 20-11 se la aplican al débil, al querétaro y lo desciende. El siguiente torneo Chiapas comete la misma falta, jaguares de Chiapas, que en ese tiempo estaba muy fuerte, y entonces nada más, no califica, pero no le quitan los tres puntos, le quitan los tres puntos a Chiapas. Y a Querétaro sí, y esos tres puntos le cuestan el descenso. Héctor, y el movimiento de franquicias que se dio, por la compra-venta, sí, jaguares, la piedad. Que estaba reglamentado que no se permitiría que una que asciende no se quede en la plaza y que una que desciende no se quede en la plaza. Oye, Toño, no sé por qué no te creo que si el Atlante desciende no van a hacer algo al respecto. No, no, no vamos a hacer nada, porque tenemos el plan A que salvarnos, y lo vamos a conseguir. La confianza. Agarrando al Atlas o al Veracruz, ya empezaste a ver de reojo al Veracruz. Cualquier invitado es bienvenido, incluyendo al Puebla. ¿Meterías, Toño, las manos al fuego por el fútbol mexicano? Sin ninguna duda. En lo futbolístico, en el arbitraje, en los jugadores, el problema está, de repente hoy, que tú decías, ustedes lo hacían antes, lo hacíamos en una asamblea de presidentes, 20 presidentes, y había una votación, y había moción de orden, y había propuestas, y todas eran escuchadas. Hoy no hay una asamblea de presidentes. Y aún así meten las manos al fuego. ¿Eh? Y aún así meten las manos al fuego. Por eso estamos protestando la cuestión del reglamento. ¿Qué crees que sea la negativa, tú? ¿Algo personal, una cosa? No, 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 no. Porque si ustedes en determinado, siempre tuviste pros y contras, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Cuando estuviste al frente, se llevaba votación, y todo el mundo participaba correctamente. Y ahora que tú estás, no estás, por ejemplo, en... Pero no siempre se cumplían los reglamentos tampoco, ¿eh, Rafa? No, bueno, mucho más que ahora, ¿eh? Más del 95%. Pero ahí está la cosa. Si ahora no se cumplen los reglamentos, dices, ¿y por qué no quitan a los que están ahí? ¿Por qué no quitan al presidente de la Liga? ¿Por qué no quitan al presidente de la Federación? Ustedes son el órgano supremo. El Consejo Nacional lo integra, los equipos de la Primera División. Tienen todas las facultades de quitar a Decio cuando quieran, a Justino cuando quieran. ¿Por qué no los quitan? Que hay una propuesta, que hay una votación, nada más que nadie se anima. ¿Pero quién los quitan es como quitar al técnico de la Asamblea? Bueno, ¿y por qué no, Rafa? ¿Se están cumpliendo los reglamentos? Mira, lo que dice... Tú date cuenta, están convenciendo cambiar los votos. Mira, Toño, ese día votaron 11 a favor, solo 11, no es el 80% de la Asamblea, por lo tanto no es válido lo que tú dices, aunque sea la data, no importa. Lo que importa es que se cumplan los reglamentos, que sea el equipo. Votaron León y Pachuca, se abstuvieron, y votaron en contra a Tigres, Monterrey, Atlante, Pumas y Toluca. Bueno, hoy Pumas y Toluca parece que ya están queriendo como que si hay otra nueva votación, cambien su voto. Y Monterrey y Tigres se sostienen y Atlante también. Eso es increíble, ¿no? Bueno, por eso. No puede pasar, Rafa. ¿Pero tú aceptas eso? No, pues es heroética. No puede pasar. Es heroética. Claro. Si no tuvieron... ¿Qué presión tuvieron? Pero, ¿sabes qué? Pero, oye, el problema es que si no te afecta, si no te afecta directamente, lo dejas pasar. Es el problema. Yo es lo que digo. No, pero aquí sí votaron. Pero, ¿por qué no? Aunque no te afecte, si no está en el reglamento, no se autoriza. Si ya se había quedado en algo, el tema de la multipropiedad, que había que esperar cinco años, lo tienes que cumplir. Que trabajaron y hicieron un acuerdo. Pero, mira, volviendo al tema, yo creo que Pumas es una universidad muy respetable, y no creo que pueda cambiar el voto, ¿eh? De verdad. Y don Valentín Diez también no creo que cambiaría el voto porque sería muy... Porque lo que a ustedes les argumentan hoy como motivo para no proceder su protesta, es ridículo. O sea, lo que hoy les dicen a ustedes es que el Atlas sigue siendo el propietario de la franquicia. Es ridículo. Esta junta no la ganamos, le deja que venga la siguiente para ganarla. Pero ya es un acto donde todo el mundo está convencido y checado de que el Atlas es de... Pero ahora hablamos de lo del Atlas, pero yo insisto, cuando fue el tema con América, con Necaxa y con San Luis, ¿por qué nadie dijo nada? O sea, ¿cómo eran las juntas? ¿Pero qué fue lo que pasó con San Luis y con... Bueno, eran los del mismo dueño, del mismo dueño, y nunca se dijo nada, y siempre se autorizó, y habían reuniones al respecto, y eran del mismo dueño. Pero por eso se hizo una junta, se esperaba, se esperaba de que bajaran los equipos. ¿Los López Chargoy, Paco? Yo también. No, 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 de antes, de antes. Los López Chargoy eran del mismo dueño. ¿Por qué no se dicen las cosas en su momento? Sí, lo que dices, Paco, que llegaba alguna junta de dueños, o una reunión, comité, etc., y hablaban muchos que sí, yo voy a ir a decir, y después salían y las entrevistas eran, no, todo está en orden, como que hubo un convencimiento adentro. Vamos a hacer una pausa, Toño. Regresamos para platicar del Atlante. Tal vez hay mucha afición que está preguntando, bueno, ¿y por qué la venta de Vilar, de Mustafá, de Pereira, de Samó? ¿Por qué el equipo se fue desintegrando de sus grandes o desprendiendo de sus grandes figuras? ¿Te parece lo platicamos? Me parece muy bien. A la vuelta de la pausa aquí en Fútbol Picante. Te quedamos en Fútbol Picante, Toño García. La pregunta que daba ahí antes del corte, ¿por qué Atlante ha vendido tantas figuras? Porque mira, el Atlante no está subsidiado por una empresa, o sea, hoy en día el fútbol va de acuerdo al capital que tú inviertes, cerveceras, televisoras, cementeras, y es muy difícil. Entonces, normalmente el Atlante llega a un momento que tiene jugadores, saca jugadores, tiene resultados y el jugador mismo pide salir porque de repente sabe que si tú estás ganando 600 mil pesos y hay otro equipo que puede ganar un millón de pesos, pues ingresa ese dinero a la institución, inviertes en fuerzas básicas y el jugador también tiene un aumento y asegura su patrimonio. ¿Pero los vendieron bien? Normalmente sí. ¿Y ese dinero se invirtió en...? Claro, en pagar sueldos, en tener jugadores. Es un poco la vida del Atlas. No, y tuvieron diferencias en lo que eran los derechos de transmisión, incluso llegaron medio a especular un poco, a lo mejor de cambiar, ¿no? ¿No sientes, Toño, que a un equipo con la historia de Atlante, a pesar de haber ganado un título en su estancia, ahora sí que en su debut en Cancún, no sientes que le ha afectado, o sea, que ha perdido peso lo que representa el Atlante para el fútbol, el hecho de haberlo sacado, arrancado de sus raíces, ¿no sientes que ha debilitado la fuerza del equipo ante todo lo que es el fútbol mexicano, ante la federación y demás? Lógicamente los atlantistas históricos están en la Ciudad de México, ¿no? Es un equipo que fue fundador de la Liga, que tiene su masa popular y que es un equipo que si no le vas al Atlante te cae bien el Atlante porque tiene una historia, porque ha sido siempre un equipo que con poco ha hecho mucho y ha funcionado y bueno, tiene tres títulos en su historia, pero el jugar en la Ciudad de México te costaba antes de abrir el estadio 500 mil pesos. Seguridad, taquilleros, sindicato, o sea, era una situación difícil. Mientras estuvimos en el estadio Azulgrana la gente iba, a lo mejor jugábamos el día lunes, muy buenas entradas, el día viernes, trabajabas con las fuerzas básicas, tenías filiales, segunda división, tuviste un vivero de jugadores. Llegó un momento que a lo mejor fue malo llegar a Cancún y ser campeón del primer torneo. A lo mejor el primer torneo tenías que haber peleado la calificación, el siguiente torneo Liguilla y a lo mejor después de un título les vas creando una expectativa, ¿no? Y pusimos muy alto el techo y la gente decía, oye, pues es que ya no ganan, ya no están en la Liguilla, sino que le pregunten a algunos equipos que tienen muchos años y que no son campeones y le meten dinero cada torneo. En ese sentido, si estamos hablando de todo este tema del descenso es porque se han hecho malas cosas en lo deportivo en los últimos años. Yo te preguntaría porque normalmente acertabas en contrataciones de jugadores, de técnicos, de hecho tú le diste la oportunidad a Miguel Herrera, entre otros. ¿Qué ha pasado en los últimos años que los jugadores no cuajaron las contrataciones, los técnicos tampoco? Porque yo veo las estadísticas y en los últimos tres años apenas ahora con Marini, que creo que le atinaron en traerlo y su cuerpo técnico, apenas ahora han conseguido dos triunfos de visitante que no habían conseguido hacía tres o cuatro años. ¿Qué ha pasado cuando antes acertaban en contrataciones de técnico y de jugadores? Bueno, pues que sales con una camada de jugadores, te funcionan, tienes un seguimiento, de que se iba Miguel Herrera, dejabas a Pepe Cruz, Pepe Cruz ibas preparando a Mario García, conocían la idiosincrasia del equipo, conocían y sabían los jugadores que iban brincando y que cuando tú vendías a Vilares porque ya tenías atrás o habías contratado a Muy Muñoz y al final de cuentas pues a veces la necesidad de vender para pagar y para poder contratar, le atinabas, como bien lo decías. Entonces, desafortunadamente, no le atinamos a las contrataciones. Entonces, ¿no hubo como un año sabático de tu parte? O sea, tu figura en Atlanta siempre ha sido importante y creo que a pesar de todos los cuestionamientos, porque tú has recibido críticas de todos y has escuchado reconocimientos a la capacidad que tienes como directivo, porque si has demostrado como directivo que quizás seas el que más sabe de fútbol o el que tiene la visión para contratar, hacer las operaciones para que un equipo camine. ¿Y no hubo una ausencia de José Antonio García en Atlante? Bueno, estuve en un tratamiento de mi pierna, de mi problema de trombosis y todo eso y al final siempre estuve pegado, o sea, siempre con Cuchonal, con el señor Burillo, pero sí estuve un poquito alejado que hoy estoy recuperando todo eso, ¿no? Yo digo que sí. Aunque no te lo diga, no te lo va a decir. No, pero bueno, es que la figura de un directivo, oye, entre directivos tienen que ser conscientes, ¿quién sabe más de fútbol? ¿Quién no? ¿Quién tiene? Pero la prueba es que reintegraron, Toño. ¿Quién tiene la mejor? Más acercamiento, más manejo de grupo, todo eso es importante. Bueno, después de todo esto, Toño, lo que ha contestado la federación, en fin, ¿cuál es el rumbo del fútbol mexicano desde lo administrativo? No, mira. ¿Para dónde va el fútbol mexicano? Porque yo escucho a muchas aristas o muchas partes áreas del fútbol decir, es que aquí está mal, acá está mal, acá está mal, el arbitraje mal. ¿Hacia dónde va entonces el fútbol mexicano? Mira, yo creo, independientemente, si hablamos de lo deportivo, no tengo ninguna duda que fue un acierto haber puesto a Miguel Herrera de técnico de la selección, salvo la calificación que aunque muchos dicen, ah, es que era un equipo amateur de Nueva Zelanda. Salvó varias cabezas también. Yo creo que no era tan fácil Nueva Zelanda, porque así decíamos de Panamá, así decíamos tenemos de Jamaica. Miguel Herrera no tiene techo, qué bueno que aspira a lo máximo, y te puedo decir que el fútbol a nivel deportivo está de muy buen nivel. En equipos nacionales y en la selección nacional va a andar muy bien porque tiene sentido común, porque tiene congruencia con lo que habla, con lo que dice y con lo que hace. Y no tengo duda que México va a ser su mejor papel en un mundial en Brasil. Y la pesar que tiene poco tiempo para trabajar, pero estoy convencido de que Miguel Herrera se ha rodeado de un grupo muy importante, que es un preparador físico, que no le damos a Rangel a veces el mérito suficiente, pero te puedo decir que es una parte importante. Baños se ha integrado muy bien, Torruco, o sea, de verdad, México. Y a nivel equipos, los estás viendo, Santos, León, son equipos que en la Libertadores se ha jugado varias finales. Creo que en ese nivel, selección nacional, sub-17, ahí viene un gran entrenador que es Raúl Gutiérrez, que va a ser también un gran papel, se ganó una copa olímpica de oro. En lo deportivo va bien. Interpreto el tema de no meternos a lo administrativo. Y lo otro, pues aquí estamos peleando en el escritorio y peleando en la calle. Ya contesta. Ya está terminando el tiempo. Faltan 10 partidos. ¿El Atlante se va o se queda? Se queda. ¿Seguro? El Atlante no se va. ¿La protesta de ustedes se va hasta la FIFA o no va? Se va hasta la FIFA. Hasta el TAS, a donde llegue. A donde llegue. Y no hay opción de ver el Atlante. Si no hay. Nosotros ya tenemos 20 días para contestar, ¿no? Eh, eh, la situación y no hay, no hay, no hay, este, opción Bela. Opción A es salvarnos. De acuerdo, Toño. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, José Antonio García, presidente ejecutivo del Atlante, con esto, todo este tema, esta novela que no ha parado aquí, es como la de Carlitos Bela. Va a dar todavía, tanto la de Bela como la de Atlante y Atlas. Bueno.